...de la radio. Bueno, en esta mañana nos acercamos hasta el Banco Formosa de la calle Mitre, donde ya están los agentes pasivos, sí, que están de la Administración Pública Provincial, que ya están percibiendo sus saberes desde tempranito, ya están haciendo la fila en el lugar. Teniendo en cuenta, bueno, hace mucho calor, hay mucha humedad, la gente está acá haciendo la fila, una fila bastante larga, que llega a media cuadra, en este momento son siete las cajas que están funcionando dentro del banco. Nosotros nos acercamos para preguntarle a la gente qué opina acerca de este bono de 700.000 pesos, que se va a pagar en dos veces, en enero 350.000 y en febrero también el restante, que serían también 350.000 pesos. Vamos a escuchar, a ver qué nos dice la gente acerca de esto. Está muy bien, ayuda, ayuda un montón. ¿Ya sabe más o menos dónde va a destinar la plata? Pagar cuentas y medicamentos, exacto. Nada, tendría que dar como aumento del salario, recomponer el salario, eso es lo que tiene que hacer. Ese no sirve para nada, porque es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Ya tiene pensado en qué va a destinar la plata? No sé, cuentas, deudas, la luz, el agua, impuestos, todo eso. Ahí no más se va todo. Muchas gracias. Ni siquiera te sobra. Bueno, entonces ahí escuchamos a la gente comentando. Como dijo Villasanti, lo que tiene que ver es una recomposición salarial. Porque se pagan las cuentas y ya está, se terminó. Así es, bueno, ya escuchamos entonces algunas personas con... Ahí la gente, yo creo que el ánimo no es muy bueno porque están esperando acá hace bastante tiempo. Hace mucho calor, hay gente que se está tapando con alguna revista que tiene en la mano, con la cartera. Pero vamos a preguntarle a ver qué opina la gente acerca de todo esto. Buen día, señora. ¿Cómo le vale que sea una prendida nada más para la radio? ¿Qué opina del bono que anunció el gobernador? No opino nada, doctor, del bono. Un bono de 700.000 pesos que se va a pagar en dos veces, en enero y en febrero. No, no sé nada. ¿Y ahora qué sabe? ¿Qué opina? No quiero hablar. No quiero hablar. No molestemos, señora, por ahí no quiere exponer. Bueno, sí, sí, cuesta bastante. Buen día, señora. ¿Cómo le vale que sea una prendida nada más? ¿Qué opina del bono de 700.000 pesos? Bueno, muchas gracias. Bueno, está bien. Es silencio, no comentos. Sí, así es. Así que, bueno, está difícil la situación. Señor, buen día. ¿Cómo le vale que sea una prendida nada más para la radio? ¿Qué opina del bono de 700.000 pesos que anunció el gobernador? Bueno, muchas gracias. Bueno, deja. No insistas, David. Está complicada la situación. No, complicada. No, no quieren hablar. No quieren hablar. Tienen temor. Quieren cobrar ese. Sí. Tal cual. Así es. Así que, bueno, esta es la situación, entonces, en este momento, donde está haciendo mucho calor, la gente se sigue acercando, sigue haciendo la fila, y va avanzando muy lento. Desde que yo estoy acá, todavía no ingresó gente. Les cuento que hay mucha gente también dentro del banco, pero desde que yo estoy acá, la fila todavía no avanzó nada. Bueno. Dale, David, muchas gracias. 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 Gracias.